El proceso electoral se está desarrollando sin contratiempo si ante el aumento de contagios y muertes por el coronavirus no se contempla el cambiar la fecha de la elección. Sigue firme el domingo 6 de junio. En otros estados ya se ha solicitado esa posibilidad por algunos partidos políticos. Pero no es el caso de Colima, así lo indicó el consejero del Instituto Electoral del Estado, Juan Ramírez Ramos. La pandemia COVID-19 ha estado presente en toda esta etapa de la preparación de la elección y se empiezan a escuchar voces, sobre todo ciudadanas, en el sentido de posponer la fecha de la elección. Al respecto, es necesario precisar que este tema no ha sido discutido, no ha sido analizado en el seno del Consejo. Se continuará trabajando en cada uno de los eventos que darán vida a las elecciones del próximo 6 de junio. Señaló que la Secretaría de Salud y el organismo electoral están trabajando en el protocolo sanitario ante la pandemia y el cuidado de la salud en todo el proceso. Estamos trabajando en emitir una serie de recomendaciones de medidas sanitarias para el registro de candidaturas, registro de plataformas electorales, cómputos distritales, sellado, enfajillado y armado de paquetes. Manifestó que se espera una gran fiesta democrática con el voto libre de los colimenses, recordando que nadie puede obligar o presionar el sufragio. Para Noticias 12.1, Sobeida Moreno. Noticias 12.1, Sobeida Moreno. Gracias por ver el video